Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Cuanto peor para todos, mejor. No, no hablo inglés, es un plato. No, no. Cuanto peor para todos, mejor. No, no hablo inglés, es un plato. Y esto no es porque sí. No, no. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Hay razones. No, no. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Esta es una gran nación. Perdón. Que España es una gran nación. No, no. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. No, no. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. Es un plato. Hacen cosas. Es un plato. Hacen cosas. Es un plato. Hacen cosas. No, no. Voy a hablar de un primo mío. Que es catedrático de física en la Universidad de España. No, no. Y entonces preguntado sobre este asunto, dijo... No. Oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno, y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cuándo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? La segunda ya tal. Y en relación a la primera... Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Es un vaso. Y un plato es un plato. Garantizando que estas no generan efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es... No, no. Animar la inversión. Se piensa que el fuel está aún enfriándose. Salen unos pequeños hilitos... No, no. Hilitos... No. Hilitos con aspecto de plastilina en este... Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa. Esto es España. Esto es España. Es España. Pues es el mejor tacto. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Subiendo. España. Subiendo. España. Subiendo. España. Subiendo. Para evitar algunos equívocos, conviene recordar... Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.